¡Hola pupilos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato, donde seguimos con aplicaciones de las derivadas. En este caso vamos a hacer un ejercicio de recta tangente. Concretamente el ejercicio lo que me pide es calcular la ecuación de la recta tangente a esta función f de x, x cuadrado menos 2x más 1, que es una función cuadrática, una parábola, la recta tangente a esta función que pasa por el punto p, 1 menos 1. Entonces, aquí he representado la función cuadrática, una parábola. Para representar una parábola, muy fácil, puedo construir una tabla de valores o simplemente calcular los puntos interesantes, como los cortes con los ejes, el vértice y demás. El caso es que si lo hacemos, esto ya no me voy a parar en un vídeo de segundo de bachillerato a representar parábolas, pero si lo hacéis veréis que esta parábola representada es esta de aquí. Y el punto p, 1 menos 1, pues es el punto que tengo marcado aquí. Entonces, me piden calcular la ecuación de la recta tangente a la función esta que pasa por este punto. Entonces, lo primero que me llama la atención en un ejercicio como este es que este punto p que me están dando no es un punto que pertenece a la curva. De hecho, este punto no verifica la ecuación de la función. Es un punto, además que gráficamente se ve, es un punto externo a la curva. Entonces, eso hace que el problema sea un poco más complicado, ¿vale? Porque si el punto este perteneciera a la curva y fuera la recta tangente a la función en este punto, la cosa sería muy sencilla. Entonces, os pongo un poco en situación. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente a una función en un punto? Pues recordad que seguía esta expresión. Y igual a f de x sub 0 más f prima de x sub 0 por x menos x sub 0, ¿vale? Donde x sub 0 representa la abscisa del punto de tangencia, ¿vale? f de x sub 0 lo que vale la función en ese punto de tangencia y f prima de x sub 0 es la derivada de la función en el punto de tangencia, ¿vale? Que esto lo que representa al fin y al cabo es la pendiente. Como la derivada de una función en un punto representa la pendiente de la recta tangente, pues tiene sentido que la pendiente sea esto. ¿Vale? Entonces, como digo, la cuestión está en que aquí, como digo, x sub 0 representa el punto de tangencia, punto que no conozco, ¿vale? Yo sí que sé, pues así un poco echando a ojo, que si trazo la recta tangente a la función que pasa por este punto, pues tengo una recta tal como esta, que el punto de tangencia, pues parece ser que estará por aquí, más o menos, más o menos, pero no lo puedo determinar de forma exacta a ojo, ¿vale? No debería hacerlo a ojo. Vamos a ver cómo hacerlo analíticamente. Entonces, el caso es que el x sub 0, pues sería la abscisa de este punto, que tengo que calcular, ¿vale? Y también a la vista de este dibujo, pues parece ser que la función va a tener dos rectas tangentes. Por un lado parece que vamos a tener esta de aquí y por otro lado parece que vamos a tener esta otra recta de aquí. ¿Vale? Entonces, el caso, como digo, es determinar el punto de tangencia. Una vez tenemos el punto de tangencia, es venirnos a esta expresión y, como digo, sustituir x sub 0 por ese punto, f de x sub 0, lo que vale la función en ese punto, y la derivada en ese punto. Entonces, ¿de qué forma vamos a abordar el problema? Hay diferentes formas de hacer un ejercicio como este. Yo creo que para mí la más sencilla es, más que construirnos la recta tangente a la función en un punto, vamos a construirnos el haz de rectas tangentes. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a intentar encontrar una expresión que nos dé la ecuación de todas las rectas tangentes a la función, que obviamente ese haz de rectas tangentes va a quedar en función del x sub 0. Es decir, para este valor de x sub 0, pues la recta tangente es esta. Para este valor, pues la recta tangente es esta. Para este valor de x sub 0, la recta tangente es esta. Y así sucesivamente, para diferentes valores del x sub 0, voy obteniendo diferentes rectas tangentes. Entonces, como digo, lo que quiero es obtener una ecuación que represente a todas esas rectas tangentes. Y a partir de ahí, a partir de ahí, una vez tenga eso, ya veremos cómo calculo el punto de tangencia. ¿Vale? Así que ese es el punto de partida. Vamos a calcular, como digo, el haz de rectas tangentes. Entonces, simplemente lo que hacemos es irnos a la ecuación de la recta en forma punto pendiente y sustituir valores. Entonces, lo que quiero es ver lo que vale f de x sub 0. No conozco x sub 0. Aquí las cosas están que no conozco x sub 0. ¿Vale? Pero lo que sí que puedo concluir es que f de x sub 0, pues si me voy a la expresión de la función, f de x es x cuadrado menos 2x más 1. ¿Quién será f de x sub 0? Pues me voy a la expresión de la función y donde diga x sustituyo por x sub 0. ¿Vale? Por tanto, será x sub 0 al cuadrado menos 2 por x sub 0 más 1. ¿Vale? Del mismo modo, si quisiera calcular f de 7, ¿qué haría? Pues 7 al cuadrado menos 2 por 7 más 1. O f de pepito, pues pepito al cuadrado menos 2 por pepito más 1. ¿Vale? Pero ¿quién me interesa en la ecuación de la recta punto pendiente? Lo que me interesa es la función en x sub 0. Por tanto, si yo sustituyo la x por x sub 0, tengo esto de aquí. ¿Vale? Por tanto, esta primera parte, pues ya parece que la tengo en función de x sub 0. ¿Vale? Ahora me voy aquí. Necesito la derivada en x sub 0. Por tanto, lo primero que me planteo es construirme la función derivada. ¿Vale? La función derivada. Entonces, simplemente derivamos nuestra función, pues nada, derivada de una función polinómica, pues tenemos derivada de x al cuadrado 2x menos la derivada de 2x, que es 2. Más la derivada de 1, la derivada del número 0. Por tanto, la expresión de la función derivada es 2x menos 2. ¿Vale? Pero no me interesa la función derivada como tal. Me interesa la función derivada en x sub 0. ¿Vale? Concretamente en x sub 0. Por tanto, lo que hacemos es concretar la expresión de la derivada en x sub 0. Pues del mismo modo, si f' de x es 2x menos 2, f' de x sub 0 será 2 por, ya no x, sino x sub 0 menos 2. ¿Vale? Del mismo modo que si quisiera calcular f' de pepito haría 2 por pepito menos 2. ¿No? Pues f' de x sub 0, 2 por x sub 0 menos 2. ¿Vale? Entonces, fijaos como ya tenemos aquí toda la información necesaria para establecer la ecuación de la recta tangente. Bueno, el haz de rectas tangentes. Por tanto, me voy a la ecuación y tengo que y es igual a f de x sub 0. ¿Vale? f de x sub 0 es x sub 0 al cuadrado menos 2 por x sub 0 más 1. ¿Vale? Más f' de x sub 0 que es 2x sub 0 menos 2. ¿Vale? 2x sub 0 menos 2 y ahora por x menos x sub 0. ¿Vale? Entonces, fijaos que lo que tenemos aquí, repito, es un haz de rectas. Aquí hay infinitas rectas, cada una diferente, ¿vale? Para cada valor de x sub 0. ¿Vale? Para un valor de x sub 0 tendré, sustituyendo aquí una recta. Para otro valor, otra recta. Para otro valor, otra recta. ¿Y qué cumplen todas estas rectas? Que son rectas tangentes a esta función en concreto. ¿Vale? Entonces, fijaos aquí lo que tenemos, la x y la y representan la variable de esa recta. ¿Vale? Y x sub 0, como digo, es un punto que va a ir recorriendo la curva. ¿Vale? Y sobre el cual tratamos la recta tangente. ¿Vale? Entonces, aquí, como digo, tenemos las infinitas rectas tangentes. Pero de todas esas, solo me quiero quedar con aquella o aquellas, que parece ser a la vista del dibujo que hay dos, aquella o aquellas rectas que pasan por este punto. ¿Vale? Entonces, de todas las rectas tangentes para quedarme con aquella o aquellas que pasan por este punto, ¿qué tendré que hacer? Pues obligar a que el punto P de coordenadas 1-1 pase por esta recta, pase por esta recta. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues simplemente lo que hacemos es sustituir las coordenadas de este punto P en el haz de rectas. De manera que la y, según el punto, vale menos 1. ¿Vale? Y la x, ¿vale? No x sub 0, sino la x, la variable x, según el punto vale 1. ¿Vale? Entonces, simplemente voy a hacer eso. Voy a sustituir 1 y menos 1, que son las coordenadas del punto P, en la ecuación de la recta tangente. Pues bien, como digo, hemos hecho esta sustitución del punto en el haz de rectas tangentes. Y a partir de aquí, mirad ¿qué es lo que tenemos? Pues simplemente tenemos una ecuación, ¿vale? Una ecuación cuya incógnita es x sub 0, que es precisamente la abscisa del punto de tangencia. ¿Vale? Por tanto, a partir de aquí ya vamos a tener ese punto de tangencia y podré determinar sin ningún problema la ecuación o ecuaciones de las rectas tangentes. ¿Vale? Por tanto, vamos a resolver esta ecuación. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Pues mirad, pues menos 1 es igual a x sub 0 al cuadrado, menos 2 por x sub 0, más 1, más, pues aquí si hago distributiva, pues tengo 2 por x sub 0 por 1, pues más 2 por x sub 0, 2 por x sub 0 por menos x sub 0, pues eso es menos 2 por x sub 0 al cuadrado, menos 2 por 1, que es menos 2, menos 2 por menos x sub 0, más 2 x sub 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Pues mirad, menos 2 x sub 0 más 2 x sub 0 se va. ¿Vale? Aquí tenemos 1 menos 2, que es menos 1, menos 1 con este menos 1 también se va. ¿Vale? Esto se va, esto se va, esto se va. ¿Vale? Por tanto, me queda a la izquierda me queda 0 y a la derecha, pues agrupando tengo x sub 0 al cuadrado menos 2 x sub 0, pues eso es menos x sub 0 al cuadrado más 2 x sub 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues fijaos que tenemos una ecuación, ¿vale? Una ecuación de segundo grado, una ecuación de segundo grado incompleta cuya incógnita es x sub 0. ¿Vale? Por tanto, me la arreglo un poco, me lo paso todo a la izquierda, tengo x sub 0 al cuadrado, ¿vale? Menos 2 por x sub 0 igual a 0. Pues bien, resolvemos esta ecuación, pues simplemente sacamos x sub 0 factor común, me queda x sub 0 por paréntesis, x sub 0 menos 2. Igualado a 0, pues tengo una ecuación factorizada, como digo, pues ya saco las dos ramas, x sub 0 igual a 0 por una parte, x sub 0 igual a 0 por una parte y x sub 0 menos 2 igual a 0 por otra parte. Por tanto, x sub 0 es igual a 2. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que tengo dos valores de x sub 0, ¿vale? Que son solución de esta ecuación. Por tanto, esto lo que quiere decir es que en realidad hay dos rectas tangentes. ¿Vale? Por tanto, vamos a borrar y ahora damos su ecuación y la representamos. Pues bien, una vez tenemos los valores de x sub 0, que hemos dicho que son 0 y 2, nos vamos a la ecuación de laz de rectas tangentes y sustituimos por estos valores. ¿Vale? Por tanto, ¿qué tenemos? La recta me queda y igual a x sub 0, que es 0, ¿vale? 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 1 más, abro paréntesis, 2 por 0 menos 2 por x menor 0. ¿Vale? Entonces me queda esta situación, ¿vale? Pues nos vamos a arreglar esto un poco, ¿vale? ¿Y qué tenemos? Pues y es igual a quién? Pues fijaos, aquí 0 al cuadrado menos 2 por 0, que esto que es 0, ¿vale? Aquí me queda pues 1, ¿vale? 2 por 0 menos 2, eso es menos 2, es decir, menos 2 por x menor 0, que es x. ¿Vale? Por tanto, me queda simplemente que y es igual a 1 menos 2x. Por tanto, aquí tenemos la ecuación de la primera recta tangente. ¿Vale? La ecuación de la primera recta tangente. Que fijaos, vamos a trazarla, mirad. El punto de tangencia, la abscisa del punto de tangencia hemos dicho que es 0, ¿vale? Por tanto, la abscisa del punto de tangencia que es 0, pues el punto de tangencia es este de aquí. ¿Vale? Por tanto, si trazamos la recta que pasa por este punto y por este punto que es el de tangencia obtenemos lo siguiente. Por tanto, podemos comprobar perfectamente que esta recta pasa por el punto 1 menos 1, para cumplir la ecuación, obviamente, y también por el punto 0, 1. ¿Vale? Entonces fijaos como en esta recta la abscisa del punto de tangencia es 0, ¿vale? 0 como teníamos aquí. ¿Vale? Entonces ahora vamos a obtener la otra recta tangente, que hemos dicho que x sub 0 era 2. ¿Vale? Por tanto, por tanto, en este caso fijaos que la abscisa del punto de tangencia es 2, ¿vale? Por tanto, el punto de tangencia sería este de aquí, el punto de coordenadas 2, 1. Entonces si trazamos la recta obtenemos lo siguiente. Bien, ahí la tenemos, la recta. Ahora vamos a obtener su ecuación. Entonces para obtener la ecuación, pues simplemente nos vamos a la de rectas, ¿vale? Y sustituimos x sub 0 por 2, ¿vale? Por tanto, tenemos que y es igual, x sub 0 que es 2, ¿vale? 2 al cuadrado, menos 2 por x sub 0 que es 2, ¿vale? Más 1, más, abro paréntesis, 2 por x sub 0 que es 2, menos 2, cierro paréntesis, por x, ¿vale? x menos x sub 0 que es 2. ¿Vale? Por tanto, me quedaría esto, que vamos a arreglar un poco. Entonces tenemos 2 al cuadrado que son 4, menos 2 por 2, 4, más 1, más 2 por 2, 4, menos 2 que son 2, paréntesis, x, menos 2, ¿vale? 4 menos 4, esto se va, ¿vale? Por tanto, me queda que y es igual a 1 más, aquí haciendo distributiva, me queda 2x menos 4, ¿vale? 2x menos 4, por tanto, aquí agrupando, pues tengo que y es igual a 2x, ¿vale? y 1 menos 4, menos 3, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos la ecuación de la otra recta que podemos comprobar que efectivamente es esta recta que hemos trazado aquí, ¿vale? Esto es la recta, como digo, y igual a 2x menos 3, ¿vale? Podemos comprobar perfectamente que el punto 1 menos 1 cumple la ecuación de esta recta y también el punto 2, 1, que es el punto de tangencia, ¿vale? Entonces, no perdamos de vista, como digo, lo que hemos hecho. Hemos construido el haz de rectas tangentes que representa las infinitas rectas tangentes a esta función, cada una de ellas diferente para cada valor del punto de tangencia que es lo que hemos llamado x sub 0, ¿vale? Entonces, después de plantear el haz de rectas tangentes que le hemos obligado a que pasara por este punto, por el punto exterior a la curva, hemos obtenido los dos valores del punto de tangencia, el 0 y el 2. ¿Vale? El 0 y el 2, repito, la abscisa del punto de tangencia. El punto de tangencia, uno de ellos es este, su abscisa vale 0, ¿vale? Lo veis, la coordenada x de este punto vale 0 y el otro punto de tangencia que es este, su abscisa vale 2, ¿vale? Y de esa forma es como lo hemos hecho, entonces ya tenemos la solución del ejercicio. Pues nada, pupilos, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis entendido todo perfectamente y si es así, por favor, regalarme ese like, compartir, suscribir, activar la campanita para recibir todas las notificaciones, cualquier duda que tengáis como siempre debajo en los comentarios. Y no olvidéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Nos vemos ya en el próximo vídeo. ¡Chao!